Manlio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Adela. Me gustó saludarles. Tu risita esa que no la veo, pero ya me la estoy imaginando. Es que es completamente ridículo. Primero, lo que dice Alito. Y segundo, también me parece que no hace una autocrítica correcta, Miguel, sobre la presencia de Alito en el PRI. A ver, si alguien impugnó la llegada de Alito al PRI, fui yo. Y lo llevamos hasta el tribunal. Otros fueron quienes lo apoyaron para que llegara al PRI. Bueno, hicieron un proceso electivo y a final de cuentas impusieron a Alito como su verdugo. Y lo pusieron en el PRI. Y lo único que hicieron una serie de personajes de carácter político profesional fue aceptar que esto ya era un hecho. El que impusieran a Alito en el PRI. Por eso es que renunció Pepe Narro, al que habíamos quedado de apoyar completamente. Por eso es que se fue Ivonne Ortega. Y muchos de nosotros pensamos que al PRI se le cambia desde adentro, no desde afuera. Ya. Y es así como dispusimos lo necesario para que esa dirigencia mínimamente transitara. Y transitara, ya no en tantos problemas internos. Ahí es en donde está mi presencia, pero mi presencia no puede ser como para avalarle a Alito el que quiera quedarse como dueño de un partido político que no le pertenece. Eso es todo. Lo que hicimos los dirigentes o exdirigentes del PRI es recomendarle y pedirle a los consejeros políticos no avalaran este evento tan vergonzoso, pero al mismo tiempo tan inconveniente para un partido político. Facturar, escriturar una organización de casi 100 años a nombre de un personaje como es Alito Moreno. Eso es todo. A ver, el hacer un señalamiento a que llegar a la reelección es ir en contra de la génesis de un partido político antireleccionista. Es romper con todo lo que son sus orígenes y dejarlo inscrito en la nada. Por eso es lo que estamos luchando. Cuando se lleva a cabo una asamblea, pues casi casi de caricatura, de menos de, bueno, un poquito más de 30 días después del fracaso electoral más grande de la historia que ha tenido el PRI, que es el del pasado 2 de junio, y la respuesta de esa dirigencia es decir, lo vamos a resolver religiéndonos. Bueno, eso no hace que aparezca la autocrítica ni verdaderamente lo que puede ser la solución del problema mayúsculo que tiene esta organización histórica. No es el primero que ha vivido, pero siempre lo ha enfrentado con autocrítica, no con este, con esta actitud de empoderamiento, de la nada, para querer ganar todo. Ese es el punto, Adela. Se caracterizaban por ser... No está en el detalle de las bravuconadas, de los dichos sin sustento, de los insultos, que solamente ocultan los miedos. Los miedos que se tiene por parte de la persona a enfrentar la realidad. ¿Pero cuál es el miedo de Alejandro Moreno? Pues el miedo es que lo quiten de ahí, y que se descubra todo lo que tiene escondido en el PRI. Y por eso es que busca reelegirse, pero no nada más próximos cuatro años. No, no. Sino ocho años, y con eso acumular quince años, y si se puede más, y después dejar a uno de sus marionetas para ver si puede seguir manejando un partido político. El problema es saber quién apla de esto. La llegada de Alito, la resolvieron otros, no yo. ¿Quiénes? Incluso algunos que los traicionaron. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron estos personajes? Miguel se puede acordar de eso también. O sea, Miguel fue uno de ellos. Pues claro. El presidente, el expresidente Peña. Que dijeron, vamos a apoyar a Alito. Yo no lo apoyé. Ok. Pero... Yo no lo apoyé. De que lo conozco en ese tema, pues claro. Lo único que hicimos es posteriormente a que dispusieron lo necesario de la legalidad. Es hacer un trabajo conjunto para ver si podíamos rescatar algo del PRI, esperando a que se venciera su término, a fin de que abriera las puertas a un proceso interno verdaderamente democrático. Porque el de hace cuatro años, por eso renunciaron todos a la candidatura, porque no fue democrático. Y mira, los primeros estados que le dieron una enorme votación después de haber perdido la elección presidencial, pues fueron Oaxaca y el Estado de México. Dos gobernadores que posteriormente fueron defenestrados por el mismo Alito. Esa es la verdad. Ahora que salga Alito queriendo construir con insultos verdades que no se pueden probar en el tiempo, pues es para distraernos. Es distraer a cualquiera. De verdad, es impresentable. ¿Distraerlos de qué, Mario? Pues distraerlos del verdadero punto. El punto es de que quiere quedarse con un PRI de su propiedad. Y todos aquellos que hacemos una denuncia al respecto y que estamos hablando de que vamos a impugnar esa decisión, a él le parece inconveniente. Entonces mejor grita con despropósitos sobre cada uno de los miembros del PRI. Eso me parece un recurso ruido. No quiere enfrentar el desastre electoral. El desastre electoral que se vivió. Tú renunciaste a la dirigencia del partido, ¿no? ¿Perdón? Tú renunciaste a la dirigencia del partido que fue en el partido. Claro, y con un gobierno PRIista. Y le hice saber al entonces presidente de la República de que yo me iba del partido porque el partido junto con él seleccionaban candidatos. Y dos o tres de sus funcionarios públicos que deseaban ser candidatos a la presidencia de la República lo saboteaban al partido. Saboteaban al partido apoyando a los candidatos de otros partidos porque pensaban que eran más cercanos a ellos y a sus pretensiones presidenciales. Pues eso se lo dije directamente al entonces presidente Enrique Peña Nieto. Yo no le convenía a mi partido porque mi partido, mientras yo estaba ahí, era saboteado por su gobierno. Era realmente contradictorio absolutamente. Dijo Alejandro Moreno ayer, entre otras expresiones, que estos PRIistas que hoy lo denostan, etcétera, entregaron la presidencia de la República. ¿Entregaron? Pues la perdieron. No sé si lo hayan entregado. Aquí el asunto es que si las elecciones se ganan o se pierden. No es que se entreguen. Es como lo que pasó el 2 de junio. Yo no sé quién piense que haya entregado. Aquí hay que respetar lo que sucedió y lo que sucedió está a la luz pública. Entonces, tratarla de encubrir con escandalosas posiciones es verdaderamente un acto de distracción. Déjame hacerte esta pregunta que le hice a Pedro Joaquín hace un rato. PRIistas, ¿no? De la experiencia que tienen ustedes, de la trayectoria que tienen ustedes, políticos, profesionales. Entonces, ¿no traías tú, Malio, en el radar que Alejandro Moreno iba a querer perpetuarse en el PRI? No, no lo traía en el radar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas jamás había hablado de su pretensión. Y dos, porque la misma iba a chocar con la realidad, como lo está haciendo ahorita. Pero rápidamente accionó para no rendir cuentas, queriendo, en lugar de hacer una evaluación, citar a una asamblea. Mira, esta es la vigésimo cuarta asamblea, la que sucedió. En 30 días la armó. La décimo cuarta, que fue de Luis Donaldo, tardó cerca de dos años. Dos años en prepararse para hacer los cambios de fondo, en discutirlos región por región, no en imponerla como lo que sucedió ahora. Que eso es lo que estamos, los exdirigentes, exgobernadores, protestando que se lleve a cabo, sin reflexión mayor, y queriendo ocultarlo con una serie de denuncias sin sustento e insultos que no valen la pena y que solamente pueden ser provocadores de una locura. Ese es todo. Lo que queremos es que se discuta ahorita y nadie lo pone sobre la mesa. ¿Por qué se está dejando de un lado el pelear la no sobrerepresentación en las cámaras por parte de un solo partido político? Ahí es donde deberían de estar los partidos políticos, no en este tipo de discusiones. Es que parece que se está haciendo un partido al revés. Sí, parece que ganaron. Tenemos que pensar que las asambleas tienen que ir vestidas no nada más de legalidad, sino de legitimidad, para que el partido o los partidos permanezcan en el tiempo. Eso es todo, ¿eh? Pero querer repartir las culpas de su ignorancia y los errores con insultos y con calumnias, pues habla en sí mismo del personaje. Oye, pero dime algo, Malio, tú vas a ser senador ahora. Así es. Y vas a coincidir con él en el Senado. Así es. Coincidir tanto, ¿no? Pero voy a estar ahí junto con él. Bueno, exacto. Vamos a integrar. Bueno, ojalá que coincidan en la defensa, ¿no?, de, pues, algunas cosas que son importantísimas ahora para este país, ¿no? Bueno, sí. Pero mi pregunta va en este sentido. Si Alejandro Moreno quita, pone a sus cuates y solo sus cuates pueden, ¿cómo le hiciste para ser senador? Ah, porque yo fui y me gané mi posición compitiendo en Sonora. Perdóname, yo no soy su cuate. Su cuate han sido otros. Otros que han sido defraudados. Mira, para que alguien se llame a traición, debió haber sido antes su amigo. Pero en este caso, hemos coincidido en algunas legislaturas en donde yo fui su coordinador. Sí, sí. Pero yo nunca lo propuse como presidente del PRI. Y hay otros que hoy se quejan, pero que sí lo propusieron como presidente del PRI. Y lo apoyaron. Y se sienten traicionados. Yo no más, lo que me siento es ofendido por llevar a cabo un proceso al revés de un partido político en donde quiere reelegirse eternamente y después dejan marionetas. Así no se puede manejar un partido político. Y quienes estén. Bueno, y escombros, ¿no? Y quienes estén dando apoyo. En este respecto, habla de ellos y de su calidad política. Pero además, pues dejar escombros, porque de ser, ¿no? El de continuar siendo el presidente del partido, pues puede endeudar al partido. Puede, hay algunos bienes, ¿no? En el país que son del PRI. Viste cómo le dio, realmente increíble, facultades a su secretario de Finanzas para suscribir la deuda que quiera. Esto, entonces, hablaría que el PRI terminaría siendo un negocio personal de Alito y de sus compinches. Eso es lo que no debemos de permitir. ¿Y qué pueden hacer? Bueno, hay que ir a los tribunales a impugnar esa asamblea. Porque ni legal ni legítima. Ni legal porque va en contra de la ley electoral. Ha celebrado una asamblea todavía sin terminar el proceso electoral. Y ni legítima porque, a final de cuentas, no hubo convocatorias reales a la celebración de las asambleas municipales y estatales en la República. Ve la caricatura de las que salen fotografiadas que se hicieron en Oaxaca o en Chiapas o en algunos otros lugares en donde se hicieron asambleas reales no vienen en la condición de apoyo a su negocio personal. Solamente lo que trae como discurso hoy de sustento y para distraer, insisto, es un insulto que aparece siempre cuando no hay argumentos en la mente de alguien, en la cabeza de alguno. Bueno, ya no digo ideas. Bueno, ahora, entonces, ¿hay recursos o ya se agandalló Alejandro Moreno no sé cómo al PRI? Intenta hacer de este agandalle algo que tenga formalidad jurídica y está evitando la discusión alrededor de ello, queriendo distraer a la gente con sus patrañas hechas o verbalizadas y sus balandronadas que no lo llevan a ningún lado. Sí, bueno, prácticamente de tu persona, nombre y apellido, dijo que tú estabas en los expedientes como responsable. Mira, si hay alguien que es el héroe de la aparición en expedientes, debe ser él. Pero eso sabe perfectamente bien que a final de cuentas no inculpa a nadie. Y en el caso que él menciona, que estoy seguro ni tan siquiera lo domina, lo tira al aire, es en aquel viejo rumor, calumnia, de que yo pude haber golpeado o torturado a Mario Aburto, el asesino material de Luis Donaldo Colosio. Vamos, los únicos que sostienen esa versión porque ya todas las procuradurías y fiscalías de los distintos gobiernos de hace 30 años han concluido que eso es falso y hoy en día los únicos que mantienen esa versión interesada son Aburto y Alito. No, válgame, en algo se deben de parecer. A quien podrían indultar, ¿no? A Aburto. Pero pues bueno, son los únicos que mantienen esto. De verdad, dos personalidades muy parecidas dentro de una locuacidad. Bueno, pues si a alguien lo quieren atrapar, en que insistan en debatir algo realmente tan ridículo, es que se van a distraer de lo importante. Así de claro. Ahora me decías, no eran amigos. Y así de contundente. Ya. No eran amigos, pero ¿hablaban? Ah, bueno, Chihuahua. Pues entonces, ahora resulta que uno no tiene que hablar más que con los amigos. Cuando estás tratando asuntos políticos, tienes que hablar. Sí, el valor de la palabra es importante. Y aquí, en el valor de la palabra es, si a él lo llevaron a ser presidente del partido o otras personas, que no fui yo, pero posteriormente se instaló con legalidad, había que trabajar con el presidente del partido en ese momento, pero de ninguna manera suscribir un término de que se le va a dar la garantía y el PRI en propiedad personal como negocio a una persona, pues estamos hablando de cosas muy distintas. Aquellos que hacen berrinche y dicen y me voy, ¿por qué? Porque yo ya no quiero saber de él más. O sea, ¿te refieres a Miguel? A los que hayan hecho berrinche. A Osorio. No me refiero a ninguna persona. Aquellos que digan que en este momento se tiene uno que ir del partido. Yo no me voy del partido. Yo voy a pelear por el partido. Y no voy a pelear por el partido para mí, sino el partido para todos. No para unos cuantos, ni una camarilla que quiera quedarse con él. Bueno, y lo voy a hacer junto con quienes crean también en ello. Bueno, pero si se van a hacer reflexiones sobre cómo llegó Alito, cómo se sostuvo Alito y cómo usted debe combatir a Alito, pues deben de iniciar por el principio, por la autocrítica de cómo llegó y no llegó por mí. Bueno, llegó y les creció el chamaco hasta de cuenta. Pues mira, los que lo pusieron ya sabían cómo era. Aquí el tema es cómo evitamos que siga haciendo tanto daño en un partido que no es suyo, que no le pertenece y que debe de abrirlo a un proceso democrático para reconstruir desde sus bases el mismo. Y desde tu perspectiva, la disidencia, quienes no están de acuerdo, ¿tienen con qué? Claro que sí. Sí, tenemos que ir a todos los procedimientos legales para impugnar el proceso y hacerlo valer, hacerlo valer porque tenemos la razón. A ver, está a la vista, a la luz, a la luz, Adela, de que fue un proceso amañado, súbito, irresponsable y legal. Para mantenerse y votar la reelección casi eterna de su persona. Nadie puede hacer cambios en su beneficio en una ley o en un estatuto. Y no te puedes tú refugiar y esconder en una chapuza, como decir, es que yo no los voté, por eso me excusé de votarlo. Lo votó mi camarilla, mis compinches, pero yo no, entonces como yo no lo voté, puedo ser beneficiario del movimiento ilegal e ilegítimo. Eso sí ya es cinismo a la quinta potencia. Cuando él habla de cínicos, seguro se está viendo en un espejo. A ver qué día te das una vuelta por aquí y hablamos largo. Claro que sí, varias vueltas. Porque ahora que vas a ser senador, pues yo creo que hay asuntos muy importantes para el país. Sí, más que esa escandalosa posición de farsante que ha asumido, lo del fondo, el fondo. Esto no se trata de insultos, no se trata de nada personal. Se trata de la vida y el futuro de una institución que no le pertenece. Te agradezco mucho, Mario, Fabio. Gracias. Gracias a ti, Adela. Buenos días. Buenos días.